¡Ven aquí! Lo siento ¡Ay! 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 ¡Ahora, vete! ¡Ay! 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 ¡Ven a mí! Deberías jugar en el área de juegos. ¡Está bien! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Corre! Perdí a mi bebé. ¡Encuéntralo, por favor! ¡Ya vuelvo! ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¡No llores! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡Gracias! ¡Yahoo! 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 ¡Mi auto! ¡Policía! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yahoo! Hmm, ¿yo soy mejor? ¡Pasa! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Los pájaros son mejor! ¡Una vez más! ¡No! ¡No! ¡Yo soy mejor! ¡No! ¡Los pájaros! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Ahora, tocate! ¡Yahoo! ¡Existe en la mía! ¡Ahora, tocate! Co-co-co-co-co-co-co-co-co ¡Suscríbete!